Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Rumble para el canal y como ya sabéis ha salido el núcleo de magma, es decir, Molten Core y he estado jugando un poquito, nos hemos pasado a Lucifrón, a Magmadar, a Ghenas y a Sazra a Garni lo he intentado, mi compañero tenía que dormir porque se levanta a las 5 de la mañana, muy pronto y ya mañana lo intentaré en los vídeos que os traigo hoy, que es la skill de los 4 monstruos os voy a ir explicando las mecánicas que tenéis que realizar para poder matarlo salvo Magmadar, que es que ha caído la primera o sea, no nos hemos ni enterado es cierto que Lucifrón nos ha costado Ghenas y Sazra también nos ha costado pero Magmadar ha caído la primera así que si le dais like y os suscribís al canal intentaré subir mañana GAR, a ver si puedo más abajo se va a empezar a complicar un poquito pero bueno, os dejo con los vídeos y espero que os gusten y otra cosa, este vídeo no lleva edición porque entonces no podría subirle hoy, ni mañana, a lo mejor ni pasado por lo cual, os lo lanzo tal cual y perdonad por eso venga, os dejo las partidas bueno gente llevo media hora de intentos es difícil, es difícil, es difícil a ver, sobre todo yo diría que es difícil porque no llevo un mazo bueno es decir, de mis 5 mazos que suelo utilizar estoy usando el peor para guardar el resto para los siguientes jefes entonces sí, es difícil vale, voy a intentar explicar cómo funciona la mecánica lo primero que lanza son oleadas de de elementales de fuego que por supuesto hay que defender vale, no tiene mucho más así que vamos a tirar esto por aquí vamos a meter esto en la ayuda no, pega en área no tengo que echar esa unidad ahí vale, y ahora voy a meter esto por aquí voy a desviarle un poco de trayectoria no se desvía de trayectoria pero bueno, no hay ningún problema en verdad y ahora que comience la pelea pega en área el nigromante no pega en área el nigromante pero bueno, le tiramos esto por aquí y le defendemos en el momento que estas unidades ¿veis estos especie de dragones con cola o llamarlo como lechosos de la gana? vale esas unidades hacen control mental y son la clave de la partida yo tengo hay que matarlas con cartas de posición libre no tiene más misterio que ese el problema ahora cuando hacen control mental es cuando hay que matarlas porque si no si tu tiras una carta de posición libre te va a hacer control mental a esa carta por lo cual es una mierda tu le tiras el wargen le hace control mental y pasa a ser suyo no tenéis que esperar a que le haga control mientras la unidad y entonces le pegáis porque mientras controla otra unidad no se defiende se queda así como imbécil ¿sabes? no funciona y ahora ahora por supuesto voy a meter esto aquí aunque en verdad os digo que tampoco sé si necesitamos recoger dos torres pero bueno este mata al wargen lo lanza por aquí voy a lanzarlo por el medio vale entonces el punto es ¿veis la vida del jefe? ahora bajarle la vida es relativamente sencillo ahora mismo le podríamos quitar toda la vida si le metemos un focus ¡problema! que no es tan así cuando uff hay una blizzard claro pero es que me quité la blizzard hay una blizzard hubiera molado pero me quité la blizzard el punto es cuando llega el primer quesito ¿veis que la vida está dividida entre tres? que tiene como varios quesitos bueno pues cuando llega a ese punto fasea y se repite toda la pantalla las torres pasan a ser controladas por él de nuevo y eh vuelve a invocar a esos dragoncitos que son una mierda porque hacen control mental y te destruyen entonces lo de la izquierda está bastante controlado le voy a meter un hit ¿vale? en toda la cara y que le quite ojo espérate pégale un poco más pégale un poco más alegremente entonces otra cosa que tenéis que controlar cuando hagáis los ataques hacerlos con mucho control porque cuando fasee todas las unidades en el terreno del juego ¡pum! se mueren por lo cual si 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 conseguís fasear llenos de elixir mejor va a ser ¿vale? mucho mejor va a ser así que bueno vamos a continuar yo voy a tirar cosas desde atrás porque ya estoy pensando en que va a acabar faseando y hay que defender ¿vale? así que voy tirando cosas desde atrás y como mucho le voy a meter este warden que es el que va a hacerle fasear ahora pégale ahí un poquito zumbra y lavadana y ahora va a fasear fasea 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 no fasea vamos a ver si con esto ayudamos un poquito tiene que estar a punto ¿eh? le falta nada de nada de nada de nada de nada para fasear ya está va a fasear va a fasear va a fasear faseo ala se repite la partida todo otra vez de nuevo mandas minerito por aquí de momento los elementales no vienen cuidado con el control mental va a entrar me va a hacer control mental a varón vale hay que defender a mi propio varón y hay que matar a sus unidades ¿vale? vamos muy bien ¿veis? se queda como tonto no se defiende ¿vale? por lo cual esa es la clave eh yo creo que ya a ver perfecto se ha muerto y varón vuelve a ser mío defendemos a ese gigante eh de magma o como coño se llame estoy un poco nervioso y a por la siguiente fase gente pero lo que os digo hay que hay que tirarle muy poco elementales de nuevo ahí está vamos a defender esos elementales vamos a tirar esto por aquí ahora es es mal momento para fasearle primero hay que defender estos elementales ¿vale? porque si no se nos va a complicar el wargen detrás spew ¿cojones? bueno no está mal tirado ese hechizo a ver vamos a met es lo que os digo ahora mismo las torres no tiene mucho sentido cogerlas porque va a fasear en cualquier momento pero si que es verdad hay que ir tirándole cosas eh porque si no saca, saca, saca que se complica a ver como está de vida yo creo que un wargen más y lo tenemos eh le faseo le faseo el problema es que ahora no tengo el wargen para la siguiente fase ese es el problema real ahora va a fasear no fasea ahora fasea ahí está y ahora ahora es un problema gente voy a tirarle esto con esto para intentar matarlo lo más rápido posible porque el problema es que ahora estas unidades se ponen muy alante y le empiezan a pegar daño a la torre y le hace mucho daño he conseguido matar a una ¿vale? por lo cual está bastante bien a ver está haciendo control mental vamos con el wargen si, si, si es lo mejor que hemos hecho es el mejor trade que hemos hecho ahora es focus ya no fasea más ya no fasea más vamos a hacer la torre de la derecha pero fijaos como le pega daño a torre le va pegando daño a torre todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo pero claro la diferencia es que ahora no voy a llegar no a darle a todo más o menos ahora es como que tienes es un check de ps tienes que darle tienes que zumbarle la badana espérate porque si tiro esto también espera, espera, espera voy a pegar el escudo al wargen está muerto está muerto está muerto está muerto entonces es lo que os digo es fácil la mecánica no es difícil pero si vas con un mazo malo por ejemplo como este se te complica un poquito entonces vamos a ver nuestra recompensa creo que son 100 de valor no sé si con eso me da a ver obtener bueno mi gente vamos a por otros 100 de valor magmadar segundo boss que no sé la mecánica que hace porque no tengo ni idea pero por ejemplo en molten core juego creo que tenía como una especie de escudo o algo así es decir había un porcentaje donde no sé no me acuerdo sé que era fácil en molten core real vamos a ver ahora cuando salga season of discovery fase 4 que tal que la season of no me puedes quitar eso hombre season of discovery fase 3 yo ya la he dropeado después de haber hecho parses de 98 de media como lo ha lanzado a la izquierda por aquí no se puede oye yo voy a coger este cofre a ver no es que me importe mucho porque es el primer try y evidentemente no pretendo pasármelo a la primera ni muchísimo menos simplemente pues oye vamos a probarlo estamos viendo por ejemplo que estabilizar le tengo que sacar balúe a fuerza brutísima vale tiene perritos que supongo que habrá que matar ahora es como que parece que se han despertado vamos a echar otro por aquí claro esto es de él ahora tengo arpías en lucifrón no que upgrade chaval es que mi mazo mi mazo anterior era caca de vaca caca de la vaca mirad como defiendo bueno vamos a empezar a ciclar vamos a empezar a meter de lo duro oh madre mía pero si es que le ha bajado ah comparten vida porque nadie le ha dado a magmadar yo creo a ver vamos a meter esto por aquí esto se recoge solo vamos a girarlos un segundito uff este va directo a torre que le eches girar vale perfecto uff este le está pegando estoy todo el rato como que quiero guardar mucho elixir y a lo mejor estoy guardando demasiado eh no lo sé pero bueno es que quiero ver las mecánicas sobre todo porque sé no vas a coger esto hermano me da igual perder la unidad de hecho espérate ah lo tiré tarde bueno vamos a lanzar a jugger por aquí mmm 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 como picamos eso de ahí tío porque si yo echo esto aquí no cambia de carril vamos a meter esto porque el dragón se girará se tiene que girar gírate 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 y ahora se lo va a comer efectivamente y aquí le vamos a meter un pedazo de wargen para matar la piromántica y y y y y ahí está muerte perfecto vamos a tanquear la piromántica gírate le metemos otro de estos tío yo quiero picar ah igual si lo lanzamos desde desde la torre de la izquierda es verdad y y ese cofre mira va va a fasear eh quiero ver que hace cuando fase le voy a meter una blizzard tengo elixir ahora para quiero ver que hace cuando fase que que hace resucitar los perros no ha faseado no ha faseado acabo de hacer una mancada eh porque pensaba que la torre de la derecha no era nuestra ahí si que lo era oh espera a ver si le desvío le he desviado con el minero gente pero uff pero pega en área vamos a coger esto de aquí bueno ya había lanzado pero como tira el ese trola ese no la hay que me estoy perdiendo loco aquí no hay nada bueno yo no lo entiendo a ver voy a tirar otra blizzard y ahora si que va a fasear no porque no había faseado tienes no faseas vale ahora fasea los reinicia jeje vale que divertido a ver nos han quitado mucho daño en torre no me importa solo quiero aprender las mecánicas mmm a ver claro aquí el wargen no es tan buena carta eh vamos a picar esto mira que haber echado y este se me puede ir a picar gírate 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 buenísima no me parece tan difícil eh es decir yo creo que esto por supuesto esto no pegará esto pega al aire no si pero mira el daño que le hago va a fasear ahí esta fasea oye espérate que si lo hacemos con un poco de control y de cuidado es que nos lo podemos pasar a la primera me parecería muy loco voy a tirar esto aquí vamos a picar nos lo podremos pasar a la primera vamos a girarlos vale hay que controlar mucho la defensa porque a ver no entraba en mis planes pasármelo ni de fly básicamente no 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 te vayas a por el minerito bueno pues ya está no pasa nada vale que buenísima esa cazadora no tiene llama martillo detrás hay que meter esto que llama martillo tarde un poco en llegar que tarde un poco en llegar vale yo me quedo defendiendo vamos a meterle esto mmm buah esto es muy bueno eh si lo puedo tirar vamos 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 carga 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 ahí le pego a todo fantástico vamos mal vamos mal pero es que es el primer intento de verdad juro vemos esto por aquí creo que vamos a perder la torre izquierda no perdemos la torre izquierda vamos a focusear gente vamos a focusear gente e intentarlo por supuesto que si claro que si vamos a girar esto vamos a matar esto que nos esta pegando vamos a seguir pegando por dos de oro ahora es la vida o la muerte eh hit ahí hit ahí revientalos a todos voy a cargar un poco de elixir y voy a pegar el hit eh el push no lo puedo defender no no le voy a meter un wargan por ahí una blizzard es buena no me lo puedo creer si nos lo pasamos eh porque es el primer intento defendemos esto por aquí hay que coger los cofres tío pillamos esto daño todo el daño que podamos hacer es poco pegamos a llenaria un minuto veinte está muerto vamonos esta si que no me la creo gente wow es que era muy malo el primer mazo a la primera magma dar que buenísima wow a ver es un kill muy rancio vale muy feo pero claro es que es el primer try hermanos el primer try así que not bad bueno gente vamos con esta pantalla que bueno estamos en la tercera que es la de lucifrón y genas que de largo es genas y sasras perdón lucifrón es el primero genes y sasra vale sasra que es el que hace arias que en el molte en core real en el del juego es un check de ps y es bastante fácil me parece siempre me parece un boss muy fácil pero que aquí no lo es porque pega muchas arias gente pega muchas arias y es una auténtica aberración entonces no tiene fases no es difícil per se pero es que no se le llega a ver este yo no quiero tirarte es que tío es que mira el daño que nos ha hecho solo con llegar un segundo gente solo con llegar un segundo entonces mira esta es la mecánica que hace es que te rompe la torre en este caso no me la he roto porque todavía no estaba terminada de construir vale pero te rompe la torre esto lo matamos y esto pues no lo matamos pero lo dejamos bastante tocado vamos a girarle del todo vamos a girarle del todo porque es más le voy a tirar hasta una piromántica porque es que te llega la torre en un segundo y te hace muchísimo daño vale por aquí tenemos a esto que lo podemos tirar de momento me estoy centrando en defender ni un solo segundo de ataque realizado y ahora si que viene el momento en el cual estoy fastidiado porque ese minerito vamos huevos vamos 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 huevos deja que pique pico vale entonces no es nada fácil esta pantalla no toques mi torre ahora os vuelvo a explicar un poquito más en profundidad lo primero es que yo solo puedo atacar la izquierda vale la derecha es de mi compañero pero desde aquí si que puedo vamos a tirar esto por aquí vamos a meter esto por aquí vamos a intentar spamearle todo lo posible para hacerle la mayor cantidad de daño posible porque este bicho es muy puñetero vamos a meter por aquí los huevos y el de detrás lo que hace es que recupera torres ha hecho telepor no ha hecho telepor tócate las narices no sabía que hacía telepor ahora ya lo sé vamos a matar a este matamos eso por ahí hacemos un poquito de daño mi compi que está ahí luchando con el del centro el otro se ha quedado stuneado no sé si será parte de la mecánica no recuerdo que antes lo hubiera hecho igual es que me he empanado se va directamente al centro lo cual es una ventaja muy buena para nosotros aquí tenemos vamos a picar por aquí no tío no me lances eso ahí necesito vamos a girarla matarla y que no me toque nada que no me toque ni un hit ah me tocó y encima me mata ¿no? me mata porque me deja doteado ah mierda ese wargan era suyo no vamos horriblemente mal ¿eh? otra cosa importante gente que tenéis que saber una vez ya tienes esto no es tan difícil ¿eh? mira las áreas de sazra por favor otra cosa importante que tenéis que saber es que los hechizos se los fuma ¿vale? los hechizos se los fumetea ¿ok? por lo cual no os pongáis ningún hechizo no funcionan vamos a seguir pegando unidades por aquí vamos a meter esto aquí no sé que ha pasado con mi peromántica ¿ha volado? algo la ha matado y no me he enterado ¿por qué? ¿dónde tengo un rentío? ¿cuál es? mira nos rompe la torre voy a tirar esto ¿eh? oh se dio la vuelta serás tonto de lava me da igual porque me da tiempo a llegar con esto ahora pero necesitaba que le hubieras dado un hit a la torre hijo de mi vida un hit a la torre le tenías que haber dado caraculo perdemos la de la derecha todo iba muy bien todo iba muy bien está picando el compañero suyo vamos a meter esto vamos a meter esto por aquí si lo hacemos bien no podemos hacer en la derecha yo no la puedo defender hermano no tengo nada buenísima vamos eres mi héroe te acompaño como una piro vete para la derecha imbécil si estás al lado seré idiota es que le tengo que ayudar es que tengo que no la piromántica no por favor la giro 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 que se muera vale esta ya no uff que difícil tío no podemos defenderlo de la derecha no podemos defenderlo de la derecha porque entonces no va a dar para lo del medio necesito sal huevos sal salir huevos vale vale a ver esto es una mierda gente porque lo tenemos cerca uy una piromántica que fatalidad vuelve a tirar mierda lo guansoteo de un hit pégale un hit pégale un hit que lo guansoteo no dios no nos hemos sabido entender ahí pero bueno es que es normal es que no estamos tan lejos de pasarnoslo vamos a tirar esto por aquí la de la derecha la derecha creo que hay que olvidarla eso que viene lo voy a defender ahora con unos huevos con unos huevitos yo creo que lo puedo defender perfectamente lo del centro con estas unidades vamos a lanzar más por aquí me estoy poniendo super mega hiper nervioso y debo de guardar la calma vamos a hacer un poco de daño con esto no no había visto la vale uy mierda dos minuitos a la vez vale tira esto para recuperar la izquierda porque además vamos a perder la derecha la vamos a perder ahora muy probablemente no se que acabo de hacer se me ha ido el dedo no se si la estoy preparando vamos 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 muérete controlado esa gargola llega y es buena está defendido todo lo de la izquierda vamos 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 a la piromántica madre mía lo que pega las explosiones a tu vamos vamos con más la defensa está perfectamente hecha está en la mierdísima se tiene que morir vamos con todo vamos con todo vamos con todo vamos con todo huevos ahí un minuto 15 solo queda genas tiene que morirse no pegues arias pega el hit pega bueno tres kills lo voy a dejar por hoy es el primer día ha salido hoy Moltencore y y creo que está bien ya mañana intentaré gar primer día que ha salido seis horas y veinte para la finalización y hemos hecho tres bosses que juegazo gente es una auténtica barbaridad yo que juego World of Warcraft veo estas mecánicas y se me cae la baba porque es una auténtica barbaridad estoy jugando Season of Discovery he jugado la fase 1 fase 2 y fase 3 además con pases de 90 y pico o sea jugando como Dios manda y se me cae la baba cuando veo que en un juego de móvil podemos encontrar estas mecánicas pero bueno espero que os haya servido el vídeo para aprender un poquito no es el tutorial de la vida es una mierda vale no es algo preparado como para que seáis expertos jugadores pero yo creo que sí que os puede servir para aprender un poquito como se pueden matar los bosses más o menos viéndome a mí en el futuro si que haré una guía vale o un tutorial pero de momento es lo que tenemos así que muchas gracias por ver el vídeo os recuerdo que si queréis suscribiros al canal es totalmente gratis y a mí me hace mucha ilusión en este nuevo canal que tengo un like al vídeo para que se posicione y nada más gente que nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.